¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Rivapalacio. Bienvenidos a una nueva cápsula de Factor Total. ¿Todos ustedes sabían que las abejas son capaces de indicar la salud del planeta? Así es. Más de 20.000 especies contribuyen al desarrollo sustentable. Contribuyen con la polinización de plantas con flores en un 90%. Sin ellas la población solo comería tubérculos. Miles han desaparecido. Por eso es vital cuidarlas. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. Jueves de información en los espectáculos con mi querida amiga Majo Montemayor. Majo hoy nos indica cómo poco a poco están regresando los conciertos masivos a los Estados Unidos con vacunación contra el COVID-19 incluida. Hola Mariano, como siempre es un gusto saludarte. Y en información de los espectáculos ya saben que en Estados Unidos poco a poco están permitiendo nuevamente los eventos masivos. Y bueno, uno de esos lugares icónicos para hacer conciertos al aire libre es el Red Rocks Amphitheater que se ubica en Denver. Y este lugar está ofreciendo vacunación a sus asistentes a ciertos conciertos. La primera ronda de vacunación fue en el concierto que ofreció Diplo el pasado 13 de mayo. Asimismo, en algunos de sus shows van a tener esta ronda de vacunación que incluye solo 100 vacunas para el COVID-19. Hasta aquí la información de los espectáculos. Mariano, regreso contigo. Muchas gracias Majo. Y seguimos en temas de música porque una cantante que está rompiendo con todos los paradigmas es Floribiduna. Y escuchémosla porque tiene un mensaje muy importante para todos los otros. Hola a todos, ¿cómo están? Los quiero invitar a que vayan a conocer mi último sencillo Serenata Capella. Una versión enteramente vocal con un arreglo delicioso donde todos los instrumentos fueron reemplazados por voces. Y fui acompañada por artistas hermosos como Ruth Robles, Gloria Tova, Andrés Elvira, José Agüed, Esteban Provenzano, entre otros. Hicimos un video muy lindo que está en YouTube. Los invito a que se conecten donde celebramos el amor, donde abrazamos la diversidad. Y sobre todo me tiene muy orgullosa por estar levantando esta bandera y hacer un poquito más visible lo invisible. Muchas gracias. Así que los invitamos a que visiten todas sus redes sociales y puedan darle like y compartan su video. Que por cierto, con Serenata Capella nos despedimos. Los dejamos con Floribiduna. Gracias por su compañía. Soy Mariano Rivapalacio y esto fue Factor Total. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que la vi yo me enamoré, dio vuelta mi mundo de cabeza a los pies, aun cuando la miro no me creo que está aquí conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le cante esta canción Sonrío en plenitud cuando la tengo Cerquita mío Si hay algo en esta vida que nunca dudé Es del amor que siento por esta mujer Prometo acompañarla a lo que su corazón le pida Todos se prometen estabilidad Y ella me regala libertad ¿Cómo no me voy a querer casar si nos contentamos? Hoy nos cumprimentamos Y revolucionamos toda la sociedad Y aquí nos complementamos Vamos a llenar ¡Ch plans! ¡Gracias! ¡Gracias!